Día vigésimo sexto, sumérgete en el silencio de Dios. Amado mío, siéntete gozoso, bienaventurado porque mis lecciones de amor para esta preparación para la consagración a mi inmaculado corazón, son palabras para ti y para todas las almas sencillas, pequeñas. Este ramillete espiritual obrará en tu vida un prodigio de amor. Te sentirás renovado, plenamente transformado, porque comprenderás que el mejor de los negocios, que la empresa más productiva y rentable es la empresa del Señor. Hoy, sumérgete en el silencio de Dios que quiero hablarte. Evita todo ruido, toda distracción. No te dejes robar este momento que te propicia el Señor. Señor, te has encontrado con la Madre de Dios, con la Madre de toda la humanidad y tu corazón no puede contener tanta dicha, tanta alegría. Hoy, camina presuroso para alcanzar el premio prometido. Segundo, sea un buen atleta del Señor. Lleva contigo agua viva para que cuando tengas sed, tu espíritu obtenga frescura, regocijo. Sea un buen discípulo del Divino Maestro. Lleva contigo las Sagradas Escrituras. Escudriñalas. Proponte ser Evangelio encarnado. Haz muchas obras de misericordia. La caridad borrará en ti multitud de pecados. Aprende a descubrir en el corazón de tus hermanos la presencia del Señor. Lleva una voz de alivio y de consuelo a los tristes, a los acongojados. Da alimento a los hambrientos. Viste al desnudo. Da buen consejo al que lo necesita. Sé prudente en tu hablar. Que de tus labios solo salgan palabras para alabar y glorificar las grandezas de Dios. Evita la murmuración. Si pecas con la lengua, pon en tu boca brazas ardiendo y así no caerás en este pecado. Estas lecciones de amor las quiero esculpir en tu corazón con la tinta indeleble de la sangre preciosa de Jesús. Para que nunca se borren y puedas meditar en ellas, yendo de camino. Cuando estés acostado o levantado. El gran amor que te tengo hace que la llama de amor santo que arde en mi corazón inmaculado, desprenda algunas chispitas de amor para ti y para todos aquellos hijos míos que han sabido responder a mi llamada maternal. Sírvele solo al Señor. Haz siempre lo que Él te diga. Conságrate a mi inmaculado corazón y bebe de la sana doctrina. Conoce el magisterio de la iglesia y su tradición. Conságrate a mi inmaculado corazón y propaga por doquier el rezo del santo rosario. Oración predilecta a mis oídos. Oración que te llevará a extender sobre ti mi manto maternal. Conságrate a mi inmaculado corazón y una transfiguración espiritual, una obra prodigiosa, se hará en ti. Virgen preciosa, en este día quiero entregar en tus manos un ramillete de rosas de vivos colores. Rezaré el santo rosario pidiendo por mi conversión y la conversión de todos los pecadores. Para mí es una necesidad encontrarme contigo, porque tus palabras embriagan mi corazón de paz, colman mi alma de ternura. Por eso, perseveraré con estas tus lecciones de amor, porque quiero ser uno de tus mejores discípulos. Deseo que te sientas orgullosa de ser mi madre. Anhelo unirme a las filas de tu ejército para poder batallar y derrotar al enemigo que me asedia, me arrastra a las cosas del mundo. Ya tuve la desdicha de caer en pecado, de lastimar tu corazón maternal y el corazón misericordioso de Jesús. Pero hoy siento que mi alma arde en deseos de santidad y de alcanzar el reino de los cielos. Por eso, te suplico tu ayuda, tu intercesión ante el Señor para continuar la marcha, el peregrinaje hacia la patria celestial. Anduve tras los halagos del mundo. Hoy quiero correr presuroso tras los bienes espirituales, porque mi meta es alcanzar la salvación de mi alma, disfrutar de las delicias eternas. Te pido humildemente que siembres en mi corazón algunas de las tantas virtudes que te embellecen. Porque aún soy imperfecto, me falta profundizar más en la sabiduría divina. Quiero caminar en la tierra como caminaron los santos que ahora gozan de la visión beatífica de Dios. Andaré siempre por el camino angosto y pedregoso, porque el camino amplio y espacioso me lleva a la condenación. Como eres madre de misericordia, te pido que suscites en mi corazón espíritu de caridad. Para ir en busca de los necesitados o para llevar la palabra de Dios a todas las almas que aún no conocen del Señor. Serena mi espíritu cuando la turbación haya entrado en mi corazón para que conserve siempre la paz, la alegría de ser apóstol del corazón de Jesús y esclavo puesto a tu servicio. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. 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 Amén.